¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a estar jugando... Hoy tocaba Evil Within, pero hay dos razones por las que no jugué Evil Within hoy. La primera... Este, es porque no me he pasado esa parte. Sigo atorado, no sé exactamente cómo pasarla. Este, y la segunda es porque hoy es Día del Niño. Todavía quedan media hora del Día del Niño. Entonces, quería jugar un jueguito muy bonito que ya tenía bastantes ganas. Que se llama Slime Rancher. Es un juego muy bonito, muy kawaii y que va a entrar mucho en la categoría para que también los niños lo puedan ver. Y no se cambió el título de esta madre. Dame un segundo. Sí, hoy vamos a jugar Slime Rancher. ¿Ya te vas probando una vez el juego? Vamos a hacer una nueva partida. Vamos a ponerle... ¡Santa verga! ¡No veo las letras! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Rancho! ¡Focus! Que no se pierdan las tradiciones de poner el focus. Vamos a poner este para que sea radioactivo. Y vamos a jugar en aventura. ¡Emsifotos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Feliz Día del Niño! Porque todos aquí tenemos un niño interior. Esperemos que no como los hacer... No, 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 no. Hoy voy a tratar de traer un humor un poquito más suave. Voy a tratar de no hacer humor tanto negro. Como el que podrías ver en un campo... ¡No! Este... Las buenas costumbres ante todo. ¡Es hacer un stream cortito! Porque igual mi amiga Shari va a... Va a hacer stream. Así que pues no quiero... No quiero sobreestimar. ¿De qué trota este juego? Ok. A nosotros... A ver. Ok, vamos. Nos sigue primero que trotemos. Tenemos que trotar. En este juego tenemos que hacer nuestra propia ranchería. Este... Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a hacernos norteños. Pero tenemos esta cosa que succiona y... Dispara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que... Ajá. Así cambio de tanque. ¡Me vete, Slime! ¡Llégale! Se fue a la... No. No puedo hacer chistes fuertes hoy. Voy a ver cuánto tiempo tardo sin hacer algún chiste fuera de tono. Este... Vamos a ver cuánto tiempo puedo contenerme a mí mismo antes de hacer algún chiste malo. Igual que el... Sí, huerta, bienvenido. El día de hoy vamos a estar jugando Slime Rancher un rato. Ok. Vamos a buscar la comida. Ahí está. Vamos a hacer lo que hice en el tutorial. Para que igual vean cómo se juega este juego si en algún momento lo quieren jugar ustedes. Baca aspirante. Un Slime. Un Slime son la clave del éxito. Dispara Slime a través de la barrera del corral hacia el corral de la rancher. A ver. Creo que tengo uno. Llégale. Pero todavía no queremos de estos porque estos son una puta plaga. Y realmente casi no te dan nada. Están bien para empezar. Saludos, Fui. ¿Cómo estás, G-Huerta? ¿Cómo se encuentran hoy? Feliz día del niño. A todos sus niños interiores. Y pues a los que tengan hijos o que tengan familiares pequeños. Igual. Feliz día del niño. Lo que queda de él. Tengo un correo. Vamos a ver el correo. Bienvenido a la lejana pradera. Lejana pradera. La Corporación 7C. Señorita la veo. La Corporación 7C le desea darle la bienvenida a la lejana pradera. ¡Bienvenida! También le tendremos nuestro apoyo a la audaz nueva empresa como ranchero de Slime. Le damos nuestro apoyo. También nos gustaría pedirte que tengas cautela en sus primeros días en la pradera. Hasta que no esté completamente familiarizada con su entorno. Nos recomienda viajar por la noche. Por último, si requiere herramientas para su backpack, a la Corporación 7C le dará gusto proporcionárselos desde la tienda ubicada exactamente afuera de su casa de rancho. Corporación 7C proporcionando las herramientas necesarias para completar el trabajo para nosotros por una módica suma. Corporación CE. ¡Rayacoca! ¿Cómo estás, Máximo? Bienvenido. Este... Pues nada, ahorita... Tuve un buen día. Le llevé un regalito del día del niño a... A mi amiga a comprar un dinosaurio... Bueno, para su niño. Un dinosaurio de peluche de mochila. Ah, de esos sencillos baratitos. Como para hacer el detalle. Este... Este... Y pues ahí estuve trabajando, trabajando. He estado... No empecé a enterrar sin entrar en barato porque la verdad me sentí un poquito mal. Me dolía muchísimo la cabeza. Y ahorita ya me dejó de doler. Este... Ya tengo un mensaje, Casey. ¡Arriba y espabilarse! Casey. Hola, Bea. ¿Qué se siente dormir por todo un año? ¿Soñaste? No puedo imaginar cómo es eso. 7C te ponen una cápsula y luego apagar las luces por todo ese tiempo. ¡Guau! Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? O sea... Yo... Yo... Yo he tratado... Pero me dijeron que solo iban a hacer unos días. ¿Cómo es la lejana... ¿Cómo es la lejana pradera? La lejana... La lejana. La lejana pradera. ¿Ya empezaste a explorar? ¿Está el R tan claro como dicen? Apuesto que es verdaderamente hermoso. Realmente estoy haciendo muchas preguntas. Apuesto que tienes mucho trabajo por hacer en este rancho. Todavía no puedo creer que ahora es tuyo. Creo que mejor te dejo hacer tus cosas y hago corta la historia. Buena suerte, Bea. Si alguien lo puede lograr allá, eres tú. ¡Bye, bye! Creo que es un mensaje de buenas noches. Buenas noches. Oye, mira, ya me voy a... Como se sabe. Este pedazo no queda antes. Me imagino que mañana vas a dar clases. Y yo estoy aquí como al puerto para las siete. Sí, sí, está bien. Gracias. Es que es curioso porque de hecho mañana tengo que dar clases. Entonces no voy a estar mucho rato. Tengo que dar clases mañana a las ocho de la mañana. Pero pues ya el resto del día pues ya puedo tirar huevas. Así que pues no hay tanto problema. Mira, estos son plots. Esto es lo que tenemos que conseguir para el juego. Estas cosas, estos slime, comen lo que sea y consiguen estas cositas. Que son plots. Estos plots, los que hacen es que nos permiten ganar dinero en este juego. Y sí, eso quiere decir que vivimos de la mierda. Ahí está. Por ejemplo, esto nos dio siete pesos. ¿Ves? Esto. Esto corresponde. Había aprendido lo esencial. Ahora es el momento de experimentar. Recuerda, la mejor manera de convertir en un ranchero profesional es experimentar. El que no arriesga, no gana. Este, vamos a agarrar los plots que encontramos acá. Y vamos a empezar nuestra ranchería. No me gusta empezar con estos porque por sí estos saltan un chingo. Pero, pues nunca es mala manera para empezar. Y estos comen lo que sea. Así que lo primero que vamos a hacer. No, vamos a poner lejos de estos güeyes porque estos güeyes comen un chingo. Uno de zanahorias. Ahora sí, tenemos nuestras propias zanahorias para poder hacerlas crecer y poder vivir bien de este juego. Por favor, no se salgan todavía. Ah, esta máquina lo que hace es que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que conseguir. O sea, nos va a poner, por ejemplo, como pequeños objetivos. Pero primero que nada vamos a conseguir arrecife seco. Un piso marino cubierto de coral. El que se baña con un sol dorado. Vamos a conseguir nada más unos cuantos slimes. No muchos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Que sean doce. Una docena por cada uno. Vamos a conseguir esta frutita. No recuerdo qué slime le gustaba. Pero pues nunca está de más. La fruta siempre se está regenerando diariamente. Y aquí esas cosas son lo que nos sirven para conseguir lo que es la historia. Un lápiz, Atrix. El nombre es Hobson Twillick. Ranchero explorador y antiguo propietario de este rancho. Que ahora llamas tuyo. Nunca me lo pagaste, hija de tu ching... Es un placer conocerte. Fui ranchero por más años de los que puedo recordar. Dediqué mi vida a esto. Y tú me quitaste mi trabajo. Pero sentía que tenía una última aventura en mí. Así que me he puesto en camino para encontrar eso mismo. Pero antes de irme, daré una última ronda en esta tierra que amo. Así que mantén esos mirones abiertos. Buscando notas como esta. Si quieres saber lo que este viejo tiene que decir de vez en cuando... ¡JÓDETE! Hablamos luego. Usted consiga boom radioactivos de miel y de cristal y se forra bien. La vez pasada lo que estuve haciendo en mi partida. Solo que como que me quedé atorado al final. Fue conseguir... Este... Dos gatos. Conseguir gatitos. Y conseguir... ¡Ah, mira! Pollo, 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 pollo. ¡Fuck! Ah, bueno. O sea, ahora ya tengo creciendo. Coman, 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 coman. ¡Quiero un pollito! ¡Un pollito! ¡Oh, tengo un regalo! Tenemos un regalo. Tenemos un regalo. Tenemos un regalo. Yo creo que será. Yo le enseño, guapo. Me lo he pasado varias veces. ¡Ah, perfecto! ¿En serio? Yo la verdad nunca me he pasado... ¿Qué coño es esto? ¿Decoraciones? ¡Ah! Bueno, es un patito. Ok, vamos a ir dejando todo lo que ya tenemos aquí. Bueno, no puedo agarrar nada de esto. Entonces, consejo máximo. ¿Me recomendarías el hecho de empezarte una vez...? Chris Gamer, bienvenido. No te había visto. ¡No te había visto! Vamos a dejar estos slimes aquí. Y vamos a plantar... ¡Otras frutitas! ¡Ah! No me alcanza. No vamos a dejar esto acá. Ah, una gallina. ¡Gallinas! ¡A la mierda el pollo! Bueno, no. Porque el pollo puede convertirse en gallo. Pero, mi humilde opinión, las gallinas y los pollos nunca me han parecido rentables. Así que todo... Que todo slime que sea carnívoro lo cruzo con algún herbívoro o fruto. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Pero... Captura... Captura moco. Bueno, mientras no sean... No, no, no. No, quedamos que esto va a ser un stream bonito para todo público. No, no, quedamos que esto va a ser un stream bonito para todo público. Ah... Ok. O sea, sí, pero de todos modos vamos a ocupar los flots. Los flots, ¿no? O sea, los flots de desarrollo. Así que, aunque sea para cruzarlos, necesitamos tener flots de gatos. Porque el de gato vale. O sea, al final los gatos los dejo en libertad, pero... Pues ya es lo que hay. Y igual recuerda que no es necesario tener muchos slime por corral. ¡Ah, cierto! De hecho, probablemente, eventualmente los voy a liberar. Pero, pues de mientras... De mientras aquí que se queden. Ahorita lo que necesito es conseguir muchos, muchos, muchos flots. ¡Dame flots! ¡Ah! Bueno, acá hay más fruta. Esa la vamos a comprar más tarde. Se te van a escapar. Se van a comer flots ajenos. Y vas a tener mucho bicho malo. ¡Oh, fuck! Bueno, entonces... Lo siento. Cumplieron su objetivo por hoy. Entonces, ¿con cuáles deberíamos empezar? ¿Con qué deberíamos empezar este juego? O sea, ya mínimo tenemos nuestra granjita. ¡A tomar por culo! Sirvieron bien para su patria. Normalmente, normalmente maté la de 8 o 10 por corral. ¡Sí! De hecho, lo que suelo hacer, de hecho, no suelo mantener muchos. Al menos en la partida pasada, eso es lo que traté de hacer. Es que los slimes, ahorita que salen a esta hora, no les puedo hacer absolutamente nada, realmente. Chicos, voy a escuchar tantito un audio. Si me permiten, entonces... No, güey, los rosas sirven. ¡No mames! Bueno, los rosas son plagas, así que realmente los puedes conseguir en cualquier lado. ¡Cabrón, entra! Ok, uno más. Uno más para que sean 8. Uno más para que sean 8. ¡Guau! La cantidad de plorts. Yo creo que ya con eso... Y acá hay una cantidad excesiva de plorts. Así que vamos a agarrar puro plort. Puro plort. ¡Es que yo me guío por lo que vi lo... ¿Qué coño? ¡Quiero ese plort! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ese lo voy a guardar no para meterlo, sino lo voy a guardar para el estar en el momento adecuado. ¿Te terminaste la historia? Nunca me ha pasado la historia de esta cosa, ¿eh? Ok, vamos a agarrarse acá. Es que estoy poniendo de acuerdo con un amigo para poder ser taquitos mañana. ¡Oh, me equivoqué! Bueno, gallina, muriste por la patria. Muriste siendo útil para la causa. Siempre se te va a recordar por lo mismo. Vamos a subir todo esto porque necesitamos tener otro... ¿Qué sería lo bueno? Sería... Termino, pero no recuerdo nada. ¿Qué sería bueno conseguir? ¿Nos centramos ahorita en hacer chida la jaula de estos güeyes o...? A tomar por culo. Eso fue lo que me duró la... El hecho de ser Family Friendly. Ya, coman. Tienen para tragar. Traguen. Vamos a ocupar ahorita puro... Vamos a vivir de... Pero nada que un par de horitas nuevamente no refresque. Hacerme borrota. Ahí está. Ya es de noche. ¿Debería dormir? Ay, buenos días. Yo jugaba cuando se me cayó el internet. Ay, qué bonito es despertar y ver una rica caca de Slime. Aquí en el rancho. Aquí en el rancho. A eso le llamamos. Un desayuno madrugador. Un desayuno... Una mañana chocolatosa. Bueno, en este caso de fresa. Ah, nos falta poquito, nos falta poquito, nos falta poquito. El gato... El este del gato lo quiero guardar para cuando tenga el Slime. Mejora la jaula. Ok. Y ahorita soy su perra. Lo que ustedes me digan que haga... Esta partida va a ser dirigida por ustedes, chicos. Todavía no me alcanza. Ok, entonces prioridad. Mejorar los muros. Para alejar a todos los mexicanos de la frontera. Porque queremos hacer la América de nuevo. Porque queremos hacer la América de nuevo. Sobre el juego, chicos. Sobre el juego. Pueden entrar al server Discord. Hola, medio malvado pan. Bienvenido. Vamos a seguir... ¡Dinero! Porque el dinero siempre es bueno. Aquí en la ranchería nosotros nos despertamos todos los días para conseguir la caca más fresca de los Slime. Recuerden, chicos. Más caca, más felicidad. Joder. Yo mismo dije que ese chiste fue demasiado malo. Voy a entrar a los discordados para amadrearse. Permítame un segundo. ¿Qué pasó? Ah, sí. Sí, yo te mando un mensaje. Bueno, yo te marco. No. Entonces, consejo. Joder, ¿dónde está mi cigarra? Este... Este... Consejo, chicos. ¿Tiro o no las gallinas? Porque estaba pensando hacer un corral, pero... Gracias. Mi hermana, me acabo de dar esto. No sé qué es. Ha de ser algún dulce. Tengo que conseguir algo mañana igual. Me acabo de dar esto. Queriendo un box... Limpia el cuarto, compa. Es... Es que no he tenido ahorita tiempo. Ahorita, de hecho, he estado con esta madre. Le cambié todas las cuerdas a mi guitarra y me di cuenta que tenía esta guitarra. Entonces... He estado lo que es reparando toda esta maquinaria. He estado reparando toda esta maquinaria. Entonces... Este... No he tenido tiempo. Guárdalas ahí. Quizás las ocupes. Ok. Este... Por eso ahorita no he tenido tiempo de componerlo, pero... Eh... Yo creo que más tarde igual voy a estar... Antes de dormir voy a estar componiendo un poquito. De hecho, todavía tengo que hacer un texto en inglés para mis alumnos. Como ya había dicho en alguna... ¡Dinero! Más florts. ¿Dónde están los florts? ¡Quiero florts! No, eh... Ahorita quería ir a buscar los slimes de roca. Realmente para tenerlos aquí, porque pues todavía no los puedo ocupar. Pero... Los slimes de roca me gustan. Aparte de que... No son tan difíciles de mantener. ¡Hoy me están llegando de...! ¡Me están llenando de regalos! ¡Bien! Y ya no tengo espacio, así que vamos de nueve. ¡Ah, ya no me cabe! Si en unos 15 minutos estás todavía, te entro una llamada y te explico. ¡Va, va, 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 va! ¿Tienes 16? Ni a mí me dan regalo, güey. Ya quisiera yo tener ese barro a mis 37. Tiene... 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 No, no, tengo... Tengo 17, no 10... No, no, no. ¿Qué es? Tengo que... Para ganar unos dragoncitos y unos palitos. ¡Ay, más dulces! ¡Bien! Odoro los dulces. Me encantan los dulces. Parece papá, el men. ¡Ah, casi! Este... Mensaje de Tora West. Este... ¡No! Yo tengo 25 años. Tengo 25 años recién cumplidos, de hecho, el mes pasado. Este... Pero realmente es la... ¡Pero qué carajo! ¿Alguien puede decirme qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Ok, eh... Tengo 25 años. Mi edad real... Tengo 25 años. Los cumplí el 28 de febrero de este mes. Este... ¡Pero qué coño acaba de pasar! ¡Ah, pero! ¡Me caí en esta parte! O sea, ¡me caí aquí! ¡Putos bugs! Al modo antiguo... Al modo antiguo... O sea, al mínimo no me quitaron el dinero, que es lo bueno, pero... ¡Joder! ¡Mis gallinas, no! Ok. ¡Ah! ¡Ton 350! ¡Fuck! Ok. ¡Vamos a seguir buscando más plorts! Voy a dejar de agarrar un dulce. ¡Hace años! Les juro que hace años... Que no como uno de estos Imagínate que fuera como el Minecraft Y tus objetos quedaran tirados No, porque sería básicamente como Caer al vacío aquí O sea, en este caso Básicamente sería como si hubiera caído al vacío Bueno, como más La caja Recupere mis gallinas A tomar por culo Tenemos gallinas Tenemos gallinas Tenemos gallinas Todo chido, Juan ¿A algunos de ustedes ¿A algunos de ustedes les tocó de estos? O sea, que yo sepa Ya son bastante difíciles de conseguir Los dragoncitos Son muy buenos Botas de carrera Estas altamente es avanzada Y francamente modernas botas Reducen la mitad del consumo de energía Al tratar Oh, eso está bien Dragon Ahora, déjame poner los muros altos Por favor Ahora sí Muros más altos Porque no queremos Inmigrantes Slime Into these Realms I don't know Oh, tengo una llamada Ayúdame con esto Y me aseguraré Que te recibas Lo que se te debe Señora Yo no hago ese tipo Sí, eso es muy bueno Sí, ¿verdad? Señora Señorita Yo no hago ese tipo de tratos No te puedes negar De sin probarlo Bueno, usted tiene un punto Ok Cinco gallinas Un gallo Y zanahorias ¿Puedo hacer las zanahorias de una vez? Porque tengo mi granjita de zanahorias Ok, todavía no ha crecido Así que vamos a buscar las gallinas Me da mucha risa Porque estos dulces Son muy parecidos A los cuadritos de LCD Entonces yo siempre Yo luego lo que hacía Es que agarraba Y me metía Este dulcito completo O lo partía a la mitad Y ya literalmente Los comía casi con todo y papel Esa señora Necesita gallinas Para su ritual de amar ¿Y las zanahorias? Para gusto personal Uy Había olvidado Lo ácidas Que son estas madres Uh Gallina Gallina Gallinazo A tomar por culo A tomar por culo Había visto otra gallina ¿Ya se la comieron? ¡Hijos de puta! ¡Ya se la comieron! Manitos de slime De mierda Para conquistar a un jovencito Para conquistar a un jovencito Para la noche de pasión A huevo Es porque Es porque al señor De la casa Ya no se le para Y con el amarre Va a dejar de ver Esa piruja Señora Este juego se trata De esclavizar slimes Eh Sí Literalmente Es básicamente Hacer un campamento Con su caca ¡Ajá! Ese sí va a ser Completamente mi culpa ¡Vamos! Necesito más gallinas Empieza a pensar Que la idea Del corral de gallinas No es tan mala Más que nada Porque la probabilidad De que te salga Un gallo Con un pollito Y por amarre Me refiero A la marra De la zanahoria Al net ¡Ah! Doble penetración Está aplicando La maniobra MacDogan Me perdí ¡Quiero regresar Al este! Ah, aquí está Ah, sé que no es por acá Pero Ya veo el camino De ida Mira, un slimer ¡Oh! Los de roca Los de roca Me gustan mucho Quiero jodidas gallinas Quiero jodidas gallinas No veo gallinas No es como que tenga mucho que perder ¿Y alguna vez oíste la doble penetración? No mames Me la ganaste Esa señora Si tenía ganas Hace años Que no lo hace No es como que tenga mucho que perder Han pasado cincuenta y cinco años De la última vez Que vi un nepe Me acuerdo El de mi querido Rodolfo Ay Rodolfo Tenía Una buena pistola Aparte De que tenía Un buen miembro La pistola Solo lo ocupaba Cuando no quería Tener sexo Con él ¿Qué me pasa? Si te lo caes ¡Dinero por caca! Que tenemos más zanahoria Las zanahorias Son para en lo que funcione El amarre Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Faltan Dos gallinas Oh, sí Un poquito fuerte Un poquito fuerte El chiste Es Debía dejarle Las otras zanahorias Para comer a los demás ¿Verdad? Voy a tener que rezar Vamos De regreso Pero todo Se fue a la mierda Cuando quise hacer un anal Con su escopo El pobre Rodolfo Lo único que quería Era probar Una nueva técnica Pero el pendejo Se le olvidó Que el arma Estaba cargada Ay, mi Rodolfo Siempre voy a extrañar Tu pistola Tu pene No tan Dame Florts Dame Florts Dame Florts Ya tengo Florts Tenemos Florts Tenemos Florts Tenemos Florts Para la masturbación ¿Qué? Suerte Ahorita te sigo viendo Iré a comprar al Oxxo ¿Qué vas a hacer al Oxxo A las 12 de la noche? Alguien está en Pariloca Tenemos un amigo Que lo chingamos con eso Porque si lo hicimos En su momento Cuando tuve En mi época Más Otaku Teníamos un cuate Que le decíamos Le decíamos Gara Porque el cosplay Que lo conocimos Fue de Con ese disfraz Entonces luego Lo chingamos Que agarramos Le digo Esto Gua Gome Gome Esto Gua Era para cualquier Cosita Así que Gara Si estás Megumimi Lo dice siempre Ah pero Megumimi Es chida Crónico Te quiero Oye Oye A ver A ver Cuando A ver Cuando Hace stream Con tu hermana Tiene rato Que no veo A Penny Huevos Es azul Azul Como este amor Es azul Como el mar Azul Como las pelotitas Que me dejé ayer Tenemos que Regresar al rancho Y correr con la suerte De si pura jalada O si pura casualidad Si encontramos un gallo Finchigara Le quería dar a todo Lo que tuviera pelo largo Ya meté Ya meté Curasai No Creo que La voz femenina Que más me sale Que no me sale Tan tan fingida Creo que es la La de Tipo Tip Chica tímida Este 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 Ya meté Con comara Ya meté Curasai Chris Gamer Chikun Sigara Quería matarlos A todos Porque él tenía Cejas Haciendo Madre Hace tiempos Teníamos así Como que Un club de lectura Donde nos poníamos A leer Fanfics Y cosas así Y entre los personajes Que a mí me tocaba hacer Aparte de hacer La voz de Naruto Que era más o menos esta De veras Este Me tocó hacer La voz de Gaara Y me acuerdo mucho Que agarraba Todo su rollo Tú Tú A ver Tú te metiste Con mi madre 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 Bienvenido al intercambio Pradera Bienvenido al intercambio Pradera Hola Beatriz Me llamo Tora West Seré breve Al presentarme Ya que tenemos Mucho que hacer Y por hacer Me refiero a Sexo Lésbico Señora He sido ranchero Por mucho tiempo Aquí En la lejana Lejana Pradera Y soy La encargada Del vagón De bienvenida Del intercambio Pradera Local A veces me confundo No tiene mucho Me cambié de sexo Por eso las zanahorias Lo extraño El intercambio Pradera Es un Sobre de rancheros Que buscan intercambiar Lo que han obtenido Por lo que necesitan Slime Port Comida Lo que sea Todo lo que tienes que hacer Es revisar La máquina Del intercambio Estoy cambiando la voz El intercambio De pareja Madre mía Willy El intercambio De pareja Es una fiesta De swinders Complete dentro De 24 horas Conforme se unan Marracheros A la red Recibirás Una fuerte Bienvenida De cada uno De ellos Y por fuerte Bienvenida Me refiero A sexo Así que Revisa tu bandeja De entrada Bueno Suficiente Chachara Las dos Tenemos slimes Que batallar Y por batallar Me refiero A masturbación Señora Adiós Beatrix Atentamente Zora Hola Bea Mi cactus Mactosa Mi cactus Mascota Te compré un cactus O algo así Cuando regresé a casa Era una de las pocas cosas Que quedaban en tu tienda Era un solitario Y pequeñín Así que decidí adoptarlo Tú sabes que mato Cada planta que toco Pero te prometo Que esto va a durar Digo Si no puedo mantener Vivo un cactus Entonces Algo está decidida Exactamente mal Cuando lo miro Pienso en ti Allá en la pradera Me he intentado tocar Con él Pero dolió Haciéndolo tuyo Espero que estés bien Casey ¿Cuánto tiempo Me quedo para este? Es que el problema Va a ser el gallo El problema es el gallo Voy a tener que dormir Oh Dios La escena del cactus Ok Ok Tenemos que apurarnos Porque nos queda Poquito tiempo Nos quedan 5 horas Y no me preocupa Las gallinas Me preocupan ¿Qué coño? Me preocupan los El gallo Bien, bien No se la coma No se la coma No se la coma No se la coma Slime Hijo de puta Slime Hijo de puta Slime Hijo de puta Ah Que soberano Hijo de puta Ah Un gallo No 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 Hijo de puta Solo necesito Un jodido Gallo Solo necesito Un jodido Gallo Ah mira Un gatito Que cabrones Que cabrones Dos veces Dos veces He visto La misma mamada A ver ¿Qué es esto? Oh Es el mapa Cool Mira Acabo de descubrir Que tengo un mapa No sabía Creo que vamos a esa misión Por perdida Estoy deprimido Maldita sea Dicen que la esperanza muere al último Sí porque al principio mueren los gallos Malditas Ok No me alcanza de esto Ni Tengo que dejar de comer papel barato Ni de chiste Es que no voy a encontrar más gallos Estoy casi seguro que ya no va a haber más gallos Estoy casi seguro que ya no va a haber más gallos Por favor A la madre El lag de este juego O sea Yo estoy en consola O sea Eso no es pedo de mi internet Eso es pedo del render del juego Crueldad animal La cadena alimenticia En su máximo esplendor Ya puedo entrar a madriarte A madriarte ¿Qué haces? A la madre desvelo Este Pues no tanto No es tan tarde A ver Vamos a invitar a A máximo a llamada No estoy en la computadora Estoy en la consola Así que Voy a tener que escuchar acá de este lado Máximo Bienvenido al stream Uy Una de estas ¿Qué onda? ¿Escuchas? A la madre ¿Te escuchas? Súper mega trabado Carnal ¿Dónde hay A la mierda Máximo carnal No te escuchabas Absolutamente Nada Y te escuchabas Muy muy trabado ¿A qué comentaron? Necesito gallitos ¿Para qué ocupas? Ahorita para el Para el La petición De la De la señora Vamos a entrar A ese terreno Peligroso Es una señora Que quiere Zanahorias Y gallinas De desarrollo Para un ritual Sacatánico Donde va a hacer Un amarre Y se va a meter A zanahorias Por el chocho Así que Me voy a arriesgar A buscar En otros lugares Más peligrosos Porque realmente Necesito un gallo A la mierda El pollito Ok Aquí no puedo entrar Y por alguna Extraña razón Este juego Se va súper Buca En esta parte O sea Va súper lento Aquí ya tampoco Puedo pasar Está diciendo Para el lado Que no hay Es que Estoy buscando Un gallo Solo quiero Un gallo Y creo que Todavía no me alcanza Para un corral O sea Porque si me alcanzaba Para un corral Ok Los pongo Y ya Si me los piden Pues ya De hecho Creo que al final Los voy a poner Nada más Por si Tengo peticiones ¿Dónde está? Quiero el gallito Au Oh Una gallina Petria Pero quiero un gallo Estás viendo Ahí donde Se va a hacer La parte Arriba Puedo llegar Acá arriba Sin Si Me pregunto Si Estoy parado Sobre una gallina Ah Ya no Ahora sí Gallina Llévame Hasta el fin Del mundo Es que creo que Ya es por la hora Ya no me van a salir Ok Ya que esta misión Fue un fracaso Completamente Y ya Pero Y ahora tengo Una cuballa Vamos a ir Por el siguiente Objetivo Vamos a conseguir Slimes piedra Y slime de roca Ese va a ser Mi segundo Objetivo De hecho Mete Si encontramos El gallo Bueno Ya lo hicimos Si logramos La misión Pero Pero pues Es que ya Ya la di Más por perdida Que otra cosa Porque ya no Quiero encontrar Más gallos Lo más pero Es que ya Todos se los tragaron O en la parte De las rocas Si Pero Es la hora O sea Es que Ya para este momento Ya todos Se lo comieron Estos slimes Pregunta ¿Puedo hacer esto? O no Debería No No Debería Solito Me respondí La pregunta Porque ya me di cuenta Del error Catastrófico Que podría ser eso Ok Vamos a Conseguir Zanahorias Y vamos a plantar Cubayas Ocupas espacio Slime Solo necesitas el plot Y le das un plot rosa Y lo metes al corral A cambio No rosa Le das de comer Sueltas el plot En el corral rosa Ya lo estoy leyendo Ya lo estoy leyendo Por el momento De las zonas Ocupas espacio Slime Necesitas el plot Necesitas el plot Le das del plot rosa Y lo metes al corral A cambio de uno rosa Y le das de comer Sueltas el plot De corral rosa Es que por ejemplo Los de roca Yo lo que hice Fue combinarlos Con los gatos Porque El del gato El del gato Vale Diecisiete Oh Fuck Ja 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 Mételo Y cámbialo Por uno rosa Ok Vete para allá Donde Actúa Tu Tu Total Veteando Cuidado Enf苦から Estaba Sueltas Enf苦 Llegale Bueno, ahora tenemos Igual no te fijas mucho en eso Ya que los precios varían mucho Bueno, ok, bueno Tiene sentido Vamos a hacer dinero No, eso se lo ocupa para nosotros Esto se lo ocupa para nosotros Recolector de plort y autoalimentador Me interesa mucho tener cualquiera de estos dos Quiero buscar más de roca Quiero buscar más slimes de roca Así que vamos a esperar el día Todavía no me quiero meter con los voladores Porque eso es una puta jodienda Mezcla rosa roca Puede ser profesional mientras consigues dinero Para otros corrales Ok Me voy Mi tiempo se ha terminado Mi tiempo se ha terminado Así que les evitaré educación adicional Les evitaré educación adicional Los slimes Mis estudios a menudo evitan que me aventuren la parada diariamente Oh Y cuando me encuentro con Verde Verde Esponja enloqueciste ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, baby Chirinoco está en vivo Vamos a dormir un rato Aprovecha la noche como los machos No duermas Ok A partir de la siguiente noche no voy a dormir Lo prometo Vamos a hacer unas dos nochecitas más Porque realmente no he hecho mucho Este Y es que me da miedo A que A que en la noche me vuelva a pasar el buque Aumento Aumento Que Aumento Este no me interesa Me interesa este Lo que se me ocurre también Es Eventualmente voy a ocupar otro corral Ese es de huevo Disculpen, estoy comiendo un dulcecito Fruta echada a perder Ay, no puedo ver los comentarios Joder, buen momento para que falle el mouse Por eso chicos Necesito, me urge comprar Un pinche mouse Alámbrico Porque este ya me tiene hasta la verga Y nunca dejes Aprovechando como lo he hecho Y nunca dejes slime sueltos en el rancho Ok Así que Si quieren donar algo Este, tenemos aquí también el stream elements Este, para apoyar también tanto al canal De hecho también tenemos lo que son cartas No, era cofres Tenemos cofres Donde tenemos así diferentes dinámicas aquí en el canal Donde igual se pueden divertir Este Y cositas así muy chidas Para que Pues si gustan apoyar Si gustan apoyar también de otras formas Igual va a haber patrocinios Igual A la gente que ha donado Tiene la gran ventaja Eh Chi Huerta por ejemplo De poder escoger alguna serie Que veamos también los jueves Porque los jueves son de ver series Ahorita porque pues Shari es Estamos ayudando a crecer también el canal de Shari Es este Entonces Agarramos una serie que también ella recomendó Pero Normalmente las recomendaciones de series Para ver los jueves Es por parte de los que donan Y tenemos también lo que son los cofres Para que igual Si quieren tener cartitas Y todo ese rollo Para interactuar con nosotros También se puede Tengo que hacer todavía dos cartas Algunas cartas ahí Que la verdad no he hecho Que se me ha pasado Y no sé por qué estoy recogiendo peor Si ya no tengo espacio Traguen Ahora dame mis zanahorias Por favor Oh cubayas Ahora me dices que yo soy el malacopa Que a la tercera Ella se quita la ropa Habla mal de mí A la menor provocación Y lo que nadie sabe Es que no soy Son verdades No quita el dedo del rengo Ni esta duro Y da Que me gusta Me, 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 me Recuerda Si pones mucho Se vuelven inteligentes Y hacen escaleta Para que se escapan Ahorita les pongo ahí arriba Justamente así Justamente así Vente para acá Ni de pedo Au Toda la noche entera Yo le doy cánter O sea Yo creo que ya con eso Son más que suficientes Ah, ya no tengo espacio Joder A ver A ver A ver A ver Si Au Slime Tú eres el rival Más débil Adiós A tomar por culo Ahí está Manténgase felices Bonitos y gorditos Bonitos y gorditos Recolector de port Todavía no Dale port azul A este último Y completas los ocho Si lo botas Ay, mira Los slimes Los slime rosados Son los que más abundan ¿Tú qué haces aquí? Regresa tu puta jaula Ok, ya me voy Me voy Solo estoy recogiendo su caca No quieren vivir Entre la caca, ¿verdad? Necesito el recolector De port Ya Necesito el recolector De port Ya Está la baja Nope Au Ah, bueno Con ese escapista Ya tienen los ocho ¡Bien! Ok Ah, me falta poquito Quiero el recolector De port Y después le voy a poner La capa Que es para acá arriba Para que no se escapen Por arriba Vamos a explorar Un poquito más Ok Gatos Son un pedo Cuidarlos Sinceramente Los gatos Son un pedo De cuidar Así que Nos vamos a dedicar Más que nada A conseguir Au No No te quiero a ti De estas Ya tengo Veinte ports Otra vez Así que Vamos de regreso No te quiero a ti Y listo Rancho pudiente Ya somos pudientes La concha de la lora Ya somos pudientes La concha de la lora Ok Red de aire O recolector de port Red de aire o recolector de port ¿Qué me recomiendan? Recolector Ok Pero caguen Hijos míos Que tienen comida Para tirar Para arriba Papá necesita Port Para seguir Haciéndoles Mejor Su casita Bueno Si están felices No hay pedo A ver Vamos a ver Que nos pierde We Es posible Por favor Adquiere los siguientes Para un estudio Futuro Te lo agradezco ¿Qué quieres? Oh Oh Tal vez no debí Cominarlos tan rápido Está arriba Corre por ahí Ok Vámonos Los rosas En chinga No sé cuántos me pidieron Pero yo creo que con eso Ya están Ahora los de roca Aquí no está 12 Ok Llévele 2 y 12 Ok Qué horrible Esa naturaleza ¿Qué es aquí? Ok 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 Es una peligrosa Ok Vamos a mimir Oh Oh Ay Qué bonito Qué bonito Está este Nunca lo había visto Aquí me encanta O sea Ya he visto Los slime luciérnagas Pero nunca había visto El slime luciérnagas Gigante Ah Ah Creo que me metí La riata yo solo No sé cómo salir de aquí Ah Creo que tengo que pasar Por aquí de fuerzas Uh Oh Oh Y tampoco hay salida No No Sí Vamos 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 Bien Estos son gatos voladores Y decías que no iban a salir de noche Tenía un fantástico árbol grande como este cerca de mi lindero de mi propiedad Hasta que ustedes malditos hijos de la chingada la destruyeron para poder poner su granja de mierda Estaba ahí desde que antes de que hubiera cualquiera pudiera recordar Y ahora está muerto y convertido en una simple mesa Sobrevivió todos los dos cambios de su alrededor y luego un día comencé a notar que estaba muriendo Cuando llegaron ustedes hijos de la fregada No era nada fuera de la natura Era su tiempo seguramente Sí, el tiempo que ustedes llegaron Luego me di cuenta que si no hacía algo terminaría como ese árbol Talado y destruido por la humanidad Pasaría toda mi vida en el mismo lugar Ni iba a permitir que eso pasara Así que compré el pasaje a la lejana, lejana pradera el siguiente día No quiero un gato ahorita Ah, sí Es un día, ¿no? Es que no recuerdo cómo correr Según yo allí voy corriendo Sin detenerme Voy al baño y no hay papel Me limpio con el dedo ¡Sabe a caramelo! Pero es que de todos modos Si duermo de todos modos Me cuenta la cantidad de horas dormidas Ok, faltan fake Se sabe a caramelo Depende de qué tantos dulces haya comido ese día Este Ok, vamos en Kinga a buscar Los slime rocas que me faltan Me encanta que los slime funcionan por generación espontánea No te comas el flor Llegale Vamos, papá necesita más slime roca Faltan Faltan tres más Corre que te faltan diez Sí, 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 sí ¡Eso me faltan tres! No, son de roca Son ocho nada más Ah, la madre No tengo todavía para conseguir agua Ok, me faltan... Es que veo plortas azules Pero ya no veo Rocas azules Joder ¿Y esto sí no se puede reproducir? ¿Pero solo lo puedes alimentar? Ajá, ¿con qué? Con otros slimes Sí, mira Ok, esto va a dar bastante varo Pero... Ok Tengo nada más dos horas ¿Dónde podrían encontrar rocas? ¿Dónde podemos encontrar rocas, chicos? Ok Creo que voy a poner la malla A esta ahorita Para que no se escapen Y por hoy lo vamos a dejar de aquí Yo creo que Slime Rancher Lo vamos a estar jugando Los días sábados Este sábado, obviamente no Al menos hasta pasarnos bien el juego Ah, para hacerle Una raid a Shari Que yo ahorita ya está en stream Con un jengibre dorado No tengo jengibre dorado Malditos slime rosados Malditos slime rosados Son una puta plaga, eh Malditos slime rosados No, porque luego ya no puedo regresar por aquí No, porque luego ya no puedo regresar por aquí ¡Sí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Bien! bien 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 gracias a la parte Si se puto, si se puto, quien es una verga, si se puto, si se puto, soy una puta, bebe 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 verga, verga, bebe bebe verga, 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 bebe bebe, te te la comes, te te la comes Bien, no, 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 no Ya no los quiero, joder Tráguense a la madre Vamos a hacer la red de aire para que ya estos no se puedan escapar Y lo vamos a dejar por hoy De hecho no, bueno, vamos a darles de comer nada más, vamos a leer el mensaje y lo vamos a dejar por hoy Porque mi amiga Shari está en stream Vamos a dejar que traguen Y activamos el recolector de flores ¿Qué? No, hazlo bien Denme más caca, hijos de puta No ves que vivo de su caca Literalmente vivo de la mía Nuestra economía se está siendo relativamente sustentable Yo creo que es un buen momento para dejarlo Vamos a leer el último mensaje Ogden Ortiz Hola Beatriz Hola Beatriz Hola Beatriz El nombre es Ogden Ortiz Oh no En orden Ortiz Soy ranchero de slimes, como tú Pero en su mayor parte me considero un granjero Llegué a la lejana, lejana pradera para cultivar frutas y verduras Como hacíamos allá en la tierra Metiendo las manos en los sanos de las señoras y las vacas Para poder Y ensuciándotelas todas Todas llenas de cagada ¿Sabías que las zanahorias mejoran tu visión nocturna? Si de verdad lo hacen No me explico por qué tolarcheros No se les están engullendo a la primera oportunidad Ya saben, por el culo Así es como se comen las zanahorias y te mejora la visión Estar perdido en la pradera por la noche Puede ser muy peligroso Bueno, no me dejes divagar Esperemos en contacto por medio del intercambio pradera Por lo general solo creo slimes que comen frutas y verduras Así que puedes esperar ese tipo de solitudes de mi parte Espero que podamos hacer negocio pronto Oh oh ¿Alguna vez has opido hablar del jengibre dorado? Es un vegetal mítico del que se dice que era la comida favorita del igual mítico slime dorado Aunque alguno dice que ninguno de ellos realmente existe Bueno, el slime dorado ya lo vi Ok Pues lo vamos a dejar por aquí Este, porque hay que hacer una raid siña A Shari Vamos a guardar y salir Y espero que les haya gustado chicos Vamos a seguirla probablemente en el canal de Shari Vamos a hacerle una raid a Shari Noco Nos vemos ¿Quéáticos? Vamos a seguir 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 Gracias.